¿Cuál es el tiempo que tiene que empezar a ir a la pared? ¿Por ahora? ¿Qué es ese? Sí, compa. ¿Qué es ese? ¿La pura pagua? No, pues aquí más o menos. ¿Cuándo libras llevan? Unas 150. 150, yo como unas 205 nomás. ¿Y cuándo, qué tal es eso? en el quintal como 175 se puede decir ahora le está bien ¿para cuánto para Guatemala? pues solo la otra semana esta semana nomás estamos acá y la otra nos vamos cierro para 45 cierro para Guatemala cierro para Guatemala también hay que ir a correr Sancho se cansó de poner charros no pues está bien échele ganas como quiera esto ya se acabó ya no hay más ya no queda nada ya ahí termina oye acabamos de temblar en el cuadro ya nomás queda poquito 4 botocitas aún por ahí hasta allá viene el tope dale se le gana pues vale ahora los tacos los tacos no es nada ya va a estar los tacos dice ¿quién es? aquí bueno bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!